¿Qué tal, queridos amigos? Recuerden ustedes que Andrés Manuel López Obrador ya tuvo el poder en sus manos. Lo tuvo en el entonces Distrito Federal de 2000 a 2005, cuando solicitó licencia para dedicarse a su campaña por la presidencia por primera vez. Cuando era jefe de gobierno, al principio de su administración, le dio por convertir gran parte de sus propuestas en elementos para plebiscitos. Recuerdo que incluso hizo una consulta popular mediante el sufragio sobre el cambio de horario, por ejemplo. No quería el cambio de horario porque aducía que lo único que se buscaba era igualar la hora de México con la de Nueva York para hacer el paralelismo con las bolsas de valores. Este era su argumento. Se dio el plebiscito, concurrió muy poca gente y finalmente las cosas siguieron su curso, sin mayor revoltura. Durante su campaña habló también de la necesidad de engrandecer y de hacer veraz la soberanía popular. Y esto lo digo porque hay acontecimientos que no pueden pasar por encima de la decisión del pueblo. Fíjense ustedes, yo estoy completamente en contra de las reformas peñistas, sobre todo de la energética y de la educativa. Ya habló de que la reforma educativa no va a pasar, no va a seguir. Pero yo creo que este tipo de cosas deben consultarse. Es necesario que la población participe para que hagan suyas las reformas que el presidente electo o candidato victorioso asuma cuando llegue al poder. Así lo ayudamos todos o bien hacemos contrapeso todos. De eso se trata la democracia y de eso se trata la soberanía popular. No de seguir como borreguitos todo lo que diga el presidente, sino de participar en las decisiones fundamentales, haciendo del presidente nuestro mandatario, el que obedece, siendo el mandante, la colectividad, la ciudadanía en general. Esto es un principio que no debe olvidar nunca un mandatario verdaderamente demócrata. Y de la misma manera es necesario consultar hasta qué punto es conveniente para el país que un presidente viva en su casa particular y no en la residencia oficial. Ya estamos viendo que llegan a su casa particular algunos personajes del CENTE, otros electricistas de Tabasco, expetroleros, que comienzan a rodear las calles y a exigir audiencia inmediata con quien todavía no tiene las riendas de la estructura del poder, aunque tenga ya más poder real que el señor Peña, a que le faltan poco menos de cinco meses para ser reo de la historia. Reo, repito, porque uno de los deberes primigenios de la nueva administración será investigar históricamente todo aquello que, partiendo de los presidentes o de los expresidentes, hicieron daño a México. Los genocidios de Tlatlá y Atanuato, la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa, el hecho de que hayan aparecido tumbas clandestinas por todo el país, son cosas que no se van a olvidar tan pronto, y mucho menos cuando se trata de hablar del gasolinazo, del caso Odebrecht, de la gran estafa, de la estafa maestra, que son cuestiones que deben perseguirse por ley y deben perseguirse por oficio, no es necesaria una denuncia. Esto basta con la voluntad de quienes ejercen el poder para que se investiguen a fondo y vayan a la cárcel de los culpables. Esta es una demanda popular, una demanda de la soberanía popular que va muy por encima de los intereses partidistas. Y en este último momento quiero decirles que hay algo que me preocupa. Debe ir a vivir López Obrador a una residencia segura. Debe ser humilde y someterse, sí, a una vigilancia oficial para preservar la vida suya y la de sus más cercanos familiares, sobre todo familiares. Ha habido quien insulta impúdica y moralmente a su pequeño hijo de 11 años. Estos viles deben ser también investigados, porque no es posible que un hombre en su sano juicio se atreva a insultar a un pequeño por ser hijo de alguien a quien odian. Esto no puede ser. No se justifica bajo ningún concepto. Y esto es como una llamada de atención para que Andrés ponga especial cuidado en su propia seguridad. Ya viene el poder en serio. Y hay necesario también evitar que sigan los mensajes especulativos y todas estas chocarrerías entre el señor Trump y Andrés Manuel López Obrador. No se puede permitir que al presidente que va a entrar, otro presidente, otro jefe de Estado, le ponga motes. Juan Trump. ¿Qué es eso? Eso es indigno del señor López Obrador. Y no debe aceptarlo. Ya sabemos que los periodistas, los críticos, la ciudadanía en común, nos atrevemos a poner todo tipo de apodos y a señalar a algunos personajes públicos. Y esto es parte del juego democrático. Pero los jefes de Estado deben tener un cuidado especial para dirigirse a sus pares o a quienes van a ser sus pares con el respeto institucional y diplomático necesario para no ofender a las naciones que gobiernan los ajenos. Creo que es importante, muy importante, pararle los pies a Trump con delicadeza, con diplomacia, pero también con grandeza, que es lo que esperamos de un buen presidente, de un buen presidente que prometió ser Andrés Manuel López Obrador. Que no decaiga su ánimo, que no dé traspies, que siga adelante. Es lo que esperamos los mexicanos. Digámoslo con cero cobardeo. Digámoslo con cero cobardeo.